no estamos teniendo el acceso muy buenas tardes siendo finalmente unos cuantos minutos pasados de la hora vamos a comenzar con nuestra conversación juntos somos más y yo les doy las gracias a los que ya han ingresado sé que algunos más van a ingresar y como el tema que hoy nos trae tiene que ver con la transformación y ayer comenzó el mes de potencial humano en que tuve la posibilidad de hacer dos entradas para un poco animar, comenzar y apoyar soy un fanático de apoyar todos los eventos comenzó una mañana con un breve discurso un breve párrafo de Julio Laya y me pareció increíble la casualidad o el tema relacionado con lo que nosotros estábamos haciendo entonces yo quiero pasarles un videito que espero que funcione espero que lo escuchen y que hagamos una reflexión alrededor de eso porque yo sé que Ileana tiene un tema referido que nos va a compartir y yo lo voy a presentar, voy a hacer todos los pasos pero enganchemos con este mensaje que es algo muy cercano a lo que yo vengo sosteniendo hace ya unos cuantos años a ver si le encuentro en la vuelta a ver qué es lo que está queriendo decir ¿se entendió? si se entendió les voy a compartir el video muchas gracias Fernando muchísimas gracias saben que en estos días que vivimos en la tierra más allá del tema del hobby que ya es un tema si ustedes miran lo que está pasando en la tierra estamos viviendo momentos de grandes estremecimientos en todo lo frente yo quisiera brevemente apuntar a ello para que para referirme al fenómeno del coaching desde otra perspectiva el coaching en muchos casos se entiende a un nivel muy personal resolver mis asuntos lo que fuera pero la mirada del coaching que yo los invito es que esto se llama estamos hablando del potencial humano ¿de qué estamos hablando? ¿qué decimos con eso? y resulta que para poder mirar la perspectiva más grande hay una frase que yo siempre cito del programa de la maestra Einstein cuando decía que las crisis que hemos creado con este nivel de pensamiento no pueden ser resueltas con este mismo nivel de pensamiento y ahí quisiera poner esto del coaching porque si a una persona a través del coaching cambia su mirada sus prioridades su emocionalidad pero sobre todo voy a ponerlo así mira y entiende el mundo desde otra perspectiva esa persona gira su hacer su quehacer no solo el suyo al interactuar con el otro genera eso genera una ola de ese cambio y esta ola es lo que se llama un cambio cultural la humanidad hoy día enfrenta concretamente esta situación tenemos problemas en el ámbito climático ecológico económico distribución de la riqueza tenemos temas de salud en fin tenemos una cantidad y saben una cosa amigos míos no las vamos a resolver con el mismo pensamiento dentro de la misma mirada del mundo como que las creamos y ese desafío tiene hoy día una diferencia fundamental en otros momentos de la historia en otros momentos de la historia para que se produjera ese giro de mirada habían revoluciones habían guerras no es que la gente estuviera pensando cómo cambiamos la mirada sino que el agotamiento al encontrarse que no había forma de resolver las cosas producía guerras culpas acusaciones y que se yo y venía una gran revolución de pensamiento por ejemplo al fin de la edad media en Europa hay un giro gigantesco en la mirada del mundo lo que entendemos por verdad lo que entendemos por bueno lo que entendemos por justo etcétera etcétera lo que entendemos lo que entendemos es que antes fue simplemente una explosión no sabía la humanidad que estábamos haciendo y llegando a eso hoy día podemos por primera vez conscientemente alterar nuestros niveles de conciencia para mí ese es el gran objetivo la gran mirada por eso nuestra profesión ha causado tanto entusiasmo aunque muchos incluso dentro de la profesión todavía no lo ven así por eso yo los invito a todos que en eventos como este que van a comenzar ahora tengan presente que la tarea es mucho más grande de lo que jamás creí eso solamente a mí por ahora Julio querido muchísimas gracias por dar inicio a este espacio a este primer día creo que bueno no sé si cómo les resonó cómo les resonó esta reflexión como para arrancar por qué por qué por qué digo esto bienvenidos a los que van llegando van llegando este resulta que que en la en esto que hoy tenemos bienvenidos a conversaciones juntos con vos comenzamos hay una serie de puntos que algunos conocen y que de repente tienen que ver con esto que acabamos de ver para los que llegan recién es un video que toma una frase que de julio transmite hace muchísimos años y que coincide un poco con lo que yo ya había puesto en su momento con una frase de él que es la realidad fuera de la caja que ahora la vamos a ver ampliada y que tiene que ver con esto de de juntos o con más en nuestra treceava reunión y la idea de paso rápidamente este material la idea de poder generar una movida que tenga que ver con eso reflexionen sobre lo que dijo pero que tenga que ver con eso y que tenga que ver con que cada país están pasando cosas y los coaches de cada país podemos estar conscientes y podemos hacernos responsables de la posibilidad de trabajar juntos organizaciones escuelas comunidades y demás con la correcta y debida apertura que debemos tener los coaches de sentarnos hacer una mesa de conversar más allá de los intereses particulares y la excelente labor que hacen las organizaciones para cumplir lo que hacen que es su certificación su estandarización y demás pero hay algo más que está pasando en el mundo y la idea es que la conversación que yo quisiera que ocurra o la que estamos generando y la que se está generando en estas reuniones tiene que ver con la idea de crear un libro que tenga los espacios y acá en esto también nos va a dar un comentario y Diana los espacios de reflexión que han habido que ya estamos en la reunión 13 y vamos a seguir aquí así una o dos veces por semana durante todo el año que viene también para crear esto que se llama el libro de la crónica de preguntas y conversaciones juntos reinventando el coaching ¿por qué? porque como dice Julio hay un nuevo una nueva dimensión un cambio un cambio que podemos hacerlo consciente y lo podemos hacer entre todos y que buscaremos que no ocurra desde la violencia el mundo habla desde adentro y se queja y hace lo que hace con un montón de cosas el mundo se pone de acuerdo para ver si podemos resolverlo y ponernos de acuerdo y ponerse de acuerdo en este mundo es bastante importante pero un grado y medio creo que han acordado pero hay muchísima más para hacer sin ninguna duda que vivimos una etapa de una de una pandemia que nos ha atacado y que nos ha que nos ha invadido estos son datos digamos de los últimos que subí pero supongo que esto sigue avanzando donde 250 millones de casos y fueron neutralizados con 7.304 si no me equivoco vacunas y vamos con 5 millones de muertos y esto no se sabe cómo viene de alguna forma tenemos que estar preparados porque esto que es viejo ya la tercera ola que es vieja apunta a que aparece una puntita de una cuarta ola que es lo que se está queriendo evitar negar y yo creo que no ocurra pero de repente creo que no podemos negar la realidad de lo que pasa afuera de nuestra profesión hay un artículo que se llama el defecto espectador que me encantó que está publicado acá que después lo pongo en el chat sobre la pasividad de quienes no ni siquiera hablan del tema y esto tiene que ver con que más o menos en la cantidad de conversaciones que he escuchado entre ayer y hoy no hay mucho enfoque en el hecho de cómo nos hacemos cargo nosotros estamos en ese tema de considerar que el mundo no aguanta más porque ya lo sabemos porque está lleno de situaciones que lo dicen y que lo que hay lo que ocurre es que el ser humano es intolerante y desde ese lugar hay mucho para hacer para responder de alguna forma a la ayuda y a la emergencia en la que estamos y acá llegamos a estos puntos creo que él mencionó algunos cuantos esto estaba hecho ya desde el 2017 es cuando empezamos a hacer esta acción entonces estos son los dos ejes que tiene esta movida el eje de ver qué podemos hacer los coaches en toda esa temática y qué podemos hacer para darnos la credibilidad necesaria para que la profesión tenga la credibilidad necesaria de que tiene un poder para influir y trabajar sobre la comunidad y no solamente sobre los individuos algo de lo que él dijo y que esto de alguna forma parece que cuesta una reacción conjunta que esta es una pregunta también que siempre está que es lo que todavía no le duele o no te duele de lo que pasa en el mundo en el mundo que te rodea en el país que todavía no te desafía a accionar juntos para mí esto ha generado muchas movidas en los últimos tiempos hay muchas comunidades hay mucha gente trabajando juntas pero desde un lugar que quizá podría ser superador si pudiéramos considerar la posibilidad de coordinar acciones un poco mejor esa es un poco la idea a la que las personas que están llegando que no las estoy viendo ahora pero sé que están ahí quiero agradecerles que estén y quería hacerles la introducción para dar lugar a lo que nos convoca hoy que es el coaching como herramienta de transformación quiero agradecer a Iliana que está con nosotros y para los que no la conocen Iliana tiene una importante antecedente de psicóloga de coach personal de coach estratégico en España como en la academia de Tony Robbins y Asesco y demás una cantidad de cosas es venezolana emigró a España y vive en León inició su carrera trabajó como recursos humanos en la empresa de maquinaria Mendoza posteriormente trabajó como freelancer en la implementación de SAP o sea que hay un vasto conocimiento de muchas cosas emigró a España y de alguna forma más allá de que se dedicó un montón de negocios que probablemente harían falta y a trabajar con emprendedores directivos es escritora y fundadora del método del sueño a la realidad ese es y escribe tu primer libro de esto es lo que nos nos contactamos en un determinado momento con un proyecto que íbamos a realizar y cuando hacemos la convocatoria le pedimos a las personas que nos digan de estos ejes cuáles son los que marcaría como que puede pasar su conversación o podría ser entonces ella nos tomó intolerancia discriminación versus inclusión como los dos aspectos que podría tocar y cada una de las personas que viene a conversar trae elige y le pone un poco de foco a los temas que pueda traer porque aparece esta placa acá no lo sé pero de repente la puse y me gustó porque acá hay un tema del ser humano del cambio que tenemos que hacer nosotros dice hola bienvenidos al seminario para la gente que se ofende con facilidad está buenísimo ustedes conocen gente que se ofende con facilidad fíjate que el hombre dice cada uno de ustedes es único entonces aparece dejá de generalizar o sea que por por lo que digamos por lo que pasemos tenemos ese espíritu ese ego que nos lleva a cuestionar y más si son unos coaches que buscamos la posibilidad de meterle ahí una una situación que tenga que ver más con con otra cosa que tenga que ver con esto y desde ahí el otro eje es la agenda que esto es lo que manda juntos somos más es como reformulamos el coaching para la nueva era y como nos ponemos de acuerdo no para unificar sino para encontrar un concepto que llegue a la sociedad de cada país con solidez que hacemos que decimos que es coaching porque se ha desvirtuado y se ha degenerado de una forma importante si ustedes no coinciden con esto va a ser tema de la conversación que vamos a tener entonces si se coordinara una comunicación si se coordinaran los conocimientos que definen la profesión si se coordinara un plan para legitimar la profesión frente a las autoridades este es un punto muy importante y pudiéramos poner el eje y el foco en la educación el coaching pasaría a ser lo que pensamos que es una herramienta poderosa y parte de la ganasta familiar que hoy no lo es que no es reconocida y que es cuestionada y que en esta época tiene desafíos importantes solamente quiero decir que la idea es compartir de alguna forma los temas y que todos puedan opinar y que todos puedan hablar y compartir el proceso de transformación del coaching en cuanto a esa agenda que vimos recién es el tema que por supuesto pone el eje Iriane creo que también va a tocar el tema de educación y bueno estamos en el tema de de estos ejes que van a ser los de la conversación pero como siempre esta es una conversación que viene por un lado y termina por el otro así que yo quería simplemente poner en 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 de alguna forma en en conocimiento un poco todas las las cuestiones que se repitió esta y bueno está quedamos ahí con esta que tenía otra 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 finalización otro otro eje solamente recordarles que venimos de conversaciones y de reuniones con un montón de profesionales de distinto tipo de distinto eje para mí es un gusto y un honor que se que se presten a venir a a conversar el vamos a tener este ahora que no sé si perdí el eje vamos a tener este el viernes nuestra siguiente conversación dejamos libre el lunes con motivo del lanzamiento del potencial humano y la semana que viene tenemos tres reuniones variadas con respecto a liderazgo liderazgo y el cambio y siempre reconectando con lo que venimos haciendo para llegar a completar un mes que va a terminar en diciembre con distintas personas que ya están registradas en el tema entonces bueno vamos a a dejar acá porque acá no faltaba nada quiero pensar que no deje de admitir a alguien porque no sé algunas personas que estaba esperando bueno hablé demasiado Liliana te cedo la palabra y quiero decirles a Milena y a Margarita porque si ya lo sabe que pueden surgir preguntas que pueden surgir cosas inquietudes y para eso vamos a estar haciéndolas participar me oyen es que se acabó el ruido de fondo Gerardo muchísimas gracias por invitarme siempre es un placer estar contigo y además reconozco reconozco el esfuerzo el tiempo que le dedicas a crear una comunidad de coaches que además es un sector muy difuso porque como el coaching no está regulado pues dentro de esto entra un mundo de gente entran profesionales coaches y gente que se llama coach etcétera 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 entonces me parece sabes que siempre he reconocido tu labor y no asisto a más reuniones porque tú las pones a la hora tuya pues y para mí son las 12 de la noche entonces pero sí sigo algunas retransmitidas y lo primero que quiero compartir aquí es que vamos a hablar de lo que para mí significa el coaching como herramienta de transformación y yo tengo 6 años en el mundo del coaching me da risa porque el otro día estaba Elena Espinal diciendo que antes de 5 años es difícil que alguien haga algo yo llevo 6 pero lo importante para mí es que cuando llegué aquí supe que estaba donde tenía que estar y y entonces quiero enlazar esto con qué es lo qué es lo que yo creo qué es lo que yo creo que lo primero que tiene que tener una persona para poder servir de herramienta de transformación a través del coaching lo primero que tiene que tener es vocación yo creo que esto es una una disciplina absolutamente vocacional o sea esto te lleva a a buscar aquello que tú quieres en la vida y y y por eso yo cuando me metí en el mundo del coaching sentí que estaba en el traje adecuado pero después tiene una parte de formación que creo que que esa nos acompaña toda la vida porque como bien dice Olaya lo que teníamos lo que era cambio antes ahora no es cambio ahora es un cambio distinto o sea lo que teníamos ya no nos vale entonces tenemos que estar continuamente actualizándonos y viendo qué hay de nuevo y yo creo que la parte clave aquí es la propia transformación desde el punto de vista vocacional yo siempre fui la niña que a quien todo el mundo le contaba los problemas o sea que yo estoy transformando a la gente sin herramientas desde que tengo 10 años pero tener las herramientas adecuadas hace un cambio y no solo hace un cambio en lo que tú puedes contribuir y colaborar y aportar a los demás sino en lo que en lo que en lo que tú eres en lo que tú crees inclusive te cambia tu tu jerarquía de valores o sea es un cambio personal y profundo y yo creo que esa es la única manera desde la que uno puede intervenir cuando uno primero se ha intervenido a uno mismo y no necesariamente solo sino acompañado y de ahí vienen las preguntas esenciales que hacen que tú mismo te transformes y creo Gerardo que aquí este y esto lo digo desde la experiencia de una de una neocoach porque 6 años en la profesión soy de las coaches nuevas cuando entonces salimos al mercado como coaches nos parece que que podemos arreglar en la vida a todo el mundo y y eso no es así y eso no es así tenemos que buscar un camino tenemos que buscar un camino en el que en el que nosotros verdaderamente podemos impactar podemos transformar podemos crear podemos hacer crecer y eso eso a mí ha sido lo que lo que más me ha gustado lo que más me ha costado y creo que hay otro elemento importantísimo y es otra otra de las cosas que que he vivido durante todos estos años de formación que es que en muchos programas nos 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 venden como que ahora el coaching es lo que tienes para trabajar y resulta que tenemos que tomar en cuenta que todo lo que hemos aprendido y que todas las experiencias en que hemos vivido todas las veces que nos hemos equivocado todas las cosas que nos han salido mal todas las cosas que nos han dolido eso es una materia prima fundamental para tu poder desarrollar y poder transformar a través del coaching y luego por supuesto con las técnicas y herramientas que vas aprendiendo en el camino pero siempre 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 preguntándote qué te falta qué te sigue faltando para poder elevar la conciencia del otro a través de la reflexión buscando la claridad y por último la acción que es lo que verdaderamente lleva un resultado pues no entonces yo creo que el coaching te da una herramienta para transformar primero tu vida y desde allí promover la transformación de la vida de otros y ahorita que pusiste en esa lámina de la responsabilidad del cliente Gerardo eso me parece que es fundamental porque cuando uno sale al mercado como coach entonces uno quiere hacerle coaching a todo el mundo incluyendo a tus hijos a tu marido y a todo el mundo que está al lado y eso no es así el coaching solo va dirigido a aquellas personas que están en un momento de su vida que quieren recibir un apoyo una orientación un acompañamiento y son ellos los que deciden buscarte a ti y no es uno el que decide empezar a implementar todo lo que tiene con todas las personas que ven el camino que otro elemento creo que es trascendental para para poder influir y para poder acompañar todo 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 se basa en el lenguaje en la comunicación en primer lugar el lenguaje contigo mismo y es esa comunicación continua que tienes donde estás revisando donde estás procesando donde estás diciendo me falta esto esto lo puedo hacer mejor cada vez que preparas una sesión aquí puedo sugerir y esto aquí puedo utilizar esto y luego el que utilizas con los otros como transmites cada una de las ideas cada una de las reflexiones que tú propones cómo las transmites cómo reflejas lo que tú entendiste que el cliente te dijo cómo hace que él se escuche al mismo eso bueno yo creo que es fundamental porque en función del lenguaje que utilicemos nos contamos una historia y nosotros somos el resultado de la historia que nos contamos y esa historia nos la contamos con palabras pero con las mismas palabras la podemos cambiar y al final el lenguaje a través del lenguaje definimos quiénes somos a través del lenguaje definimos cómo interactuamos cómo establecemos nuestras relaciones y quiénes queremos ser quiénes queremos ser en el futuro cuáles son las oportunidades que nosotros vemos para nosotros mismos todo eso lo definimos con el lenguaje pero luego pienso también que otra de las cosas importantísimas yo digo lo que a mí me ha ayudado para poder influir en la vida de los otros para poder transformar la vida de los demás es hacer nuestras cada una de las herramientas que hemos ido aprendiendo en el camino hasta que uno no las hace suyas hasta que uno no hace su propio maletín de herramientas y las modifica y escoge las que resuenan con uno las que son importantes con uno uno no puede entregárselas a nadie porque eso es eso es una repetición de de teórica de cosas que pasan pero cuando tú las haces tuyas cuando tú las vives cuando tú las las pruebas las pruebas contigo las pruebas con un cliente funcionan no funcionan con esto funciona cuando tú las haces tuyas y las modifica ese es el momento en el que tú puedes promover la transformación y y creo que uno de los grandes retos para conseguir transformar y cumplir nuestra misión en la vida es la constancia porque no es lo mismo no es lo mismo ejercer como psicólogo médico abogado yo me gradué de psicólogo y al mes siguiente tenía un trabajo donde ya me estaban pagando por eso y sabía hacer tan poco como lo que sabía hacer cuando salí de coach o sea recuerdo que me senté en un escritor y dije Dios mío pero ¿qué se puede hacer aquí? no tenía ni idea de nada entonces creo que ese elemento de 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 tener constancia porque lo que viene es un camino de de creación donde vas a tener mil dificultades y donde te vas a meter por un lado y te vas a equivocar y por otro y también te vas a equivocar entonces si uno no se mantiene constante en su propósito en lo que uno quiere hacer en lo que uno quiere aportar al mundo en vivir de su vocación de su pasión de su misión es es muy fácil que que te lo pierdas y además que las personas a las que tú podías ayudar también se lo pierdan y y y y estoy convencida de que el coaching no es eso que nos venden en las redes sociales de que happy flower y si consigue todo lo que quieras no, 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 no aquí hay un trabajo muchísimo más profundo y y creo que Gerardo esto es así como este proceso de desarrollo para poder transformar para poder acompañar a otros y en mi experiencia es una carretera por la que tú vas transitando y se te abren se te abren camino y y tú decías cogerlos o no pero los que coges muchísimas veces te llevan a nada a que te tienes que volver a devolver yo me he equivocado un montón de veces he empezado un montón de proyectos que bueno, no un montón porque son seis años no tanto pero sí un par de ellos en los que invertí mucho tiempo mucho esfuerzo mucho y y no no eran para mí pero ¿sabes qué Gerardo? que hay un momento en el que se te abre el camino el tuyo y lo ves y lo sientes y lo percibes y tú dices aquí es donde yo estoy aquí es donde yo puedo aportar aquí es donde yo puedo entregar estoy bien te acrumpir como para ver una reflexión hasta acá como venimos por parte de me encantó porque hiciste una muy excelente descripción no solamente de tu historia sino de la base y las expectativas de lo que debe ser y me surgieron algunas cuantas preguntas bueno con respecto a lo último coincido contigo que hay un momento para cada situación y yo creo que también tiene que ver con los años y demás en qué momento estás en cada momento y a mí hace unos cuantos años me llegó la idea de bueno aportar lo poco que sé porque lo que sé es poco y en lo que sirvo y en lo que funciono y no en lo que no funciona entonces respeto a todos mis colegas que son académicos que saben que pueden hacer de todo pero yo soy como más pragmático más concreto más de un coaching que realmente resulte y me surgía somos una profesión cuando vos describías todo eso somos una profesión teniendo esas incertidumbres esas dudas esas cosas o sea qué es lo que hace que cómo te puedo decir sin ninguna duda el otro tiene que buscarte pero primero tiene que saber qué hacemos y que existimos porque si no no te va a buscar la segunda pregunta te tiene que buscar partimos de la base de que toda la gente generalizo puede ser coachada o merece ser coachada en general que puede llegar a tener o sea estamos mirando y acá como hay psicólogas digo el tema es el coaching para adelante y la psicología la mirada un poco más profunda y más este referida al tema salud si lo podemos llamar así entonces pregunto qué es lo que le falta al coaching para hacer una profesión reconocida en la que sepamos como todas las profesiones que evoluciona que es aceptada que la gente la entienda que la gente nos busque porque esta cosa de que el otro debe buscarte es muy importante porque esto significa que nosotros no podemos salir a buscar clientes o sea como tampoco creo no sé si lo hacen los psicólogos aunque ahora ya se empezaron a vender y empezaron a hacer cosas y qué sé yo cambió toda la filosofía de lo que es el psicólogo de lo que era cuando en mi época cambió el mundo y me parece bien yo no estoy diciendo ni si cómo podemos hasta estoy tirando estas preguntas para que salgan y empiece un poco la conversación convivir porque en esa agenda que yo puse el reconocimiento y las conversaciones con los sectores afines es muy importante para lograr una convivencia clara y una diferenciación clara de lo que hace cada uno es ponerle el orden no sé con cuál de las preguntas que se quedan o qué les resonó pero me gustaría porque ese es el tema ¿qué tenemos que hacer? ¿qué nos falta? como decías vos para poder funcionar mejor y tener mejor mejor evolución desde mi punto de vista esto de que de que la gente nos busque yo creo que eso pasó a la historia yo creo que ya todo el mundo muestra lo que le puedo ofrecer a la gente y la gente interesada se acerca y tú tienes que desde mi punto de vista tú tienes que ofrecer y es un poco lo que lo que lo que venía ahorita tú tienes que conseguir tú te has leído el libro de Seth Godin que dice que habla de la vaca púrpura entonces ¿cuál es la vaca? ¿dónde? él lo que dice es que cuando tú vas por un camino entonces ves una vaca y dices uy una vaca ves otra vaca uy otra vaca ves 50 vacas y ya no ves las vacas pero de pronto aparece una vaca púrpura y tú dices uy una vaca entonces ¿qué es lo que pasa? que ahorita en el mercado nosotros vemos cirujanos plásticos abogados consultores todo el mundo ofrece su servicio antes yo recuerdo cuando yo compré cuando yo vine aquí a León el almacén que yo compré era el único que vendía televisión entonces todo el mundo iba a buscar la televisión allí ahora no ahora todo el mundo tiene que ofrecer y cuando tú consigues tu vaca púrpura que no quiere decir y yo estoy convencida de eso porque yo he hecho muchas cosas en mi vida para esto es para siempre y nada de lo que yo he dicho es para siempre es para siempre pero cuando tú consigues tu vaca púrpura tú tienes que mostrar cuál es la en qué se diferencia ese producto de lo que hay en el mercado cuál es el valor que te estás ofreciendo y siempre ofrecer y siempre dar más valor de lo que ofrece siempre siempre esa es la única esa es la única clave que yo he encontrado y te digo que mi experiencia no es grande pero esa es la clave que yo he encontrado me encanta me encanta la analogía de la vaca púrpura y como que si todos nos tenemos que conversar en vaca púrpura y buscar la diferenciación quizás quizás es así como se desvirtúa la cuestión o sea los médicos son vacas púrpuras deben hacer lo mismo cuando uno le pregunta a un médico ¿qué hace un médico? cura no tenés ninguna duda de lo que hace es lo primero que vas a decir cuando vos tenés que decir ¿qué hace un coach? ¿qué hace un coach? esta pregunta y la tengo algunas y salen un montón de interpretaciones que obviamente no están del todo está bien hacemos mil cosas pero con esto quiero decir que indudablemente la tecnología la pandemia la crisis todo eso ha generado una gran demanda de vacas en el mercado que están ahí y que evidentemente es muy difícil diferenciarse porque todos tienen los mismos recursos tecnológicos y con un poco de creatividad sustituís lo que puede ser lo que hace el otro entonces está difícil el tema de cómo posicionar el tema y yo respeto a todos los profesionales que trabajan y que buscan un espacio no estoy diciendo que no pero me pregunto ¿cuántos millones de personas hay en el mundo que estamos pensando que nosotros lo tenemos que matar entre nosotros por conseguir las personas que están por tener 100.000 seguidores cuando de repente necesitamos 5, 10, 15, 20 y no muchos más no sé Milena ¿cuántos clientes hacen falta para que vos tengas tu agenda completa? actualmente normalmente manejo entre 15 20 pacientes bueno entre pacientes y clientes 15 y 20 más menos sí más es imposible salud mental no viable y con eso más o menos puedes hacer un negocio más o menos tranquilo sí exactamente para conseguir esos 15 o 20 clientes ¿cuántos tendrías que tener 100.000 contactos en las redes y otros 100.000 contactos en Facebook y otros 100.000 contactos y matarse en ese sentido? siento que no es tan así o sea sí es importante mostrarlo y compartir pero siento que son como dos elementos distintos y es las redes son para mí un elemento más de compartir un poco de tu conocimiento y compartir un poco de lo que puedes ofrecerle al otro y es un elemento más allá de algo que te pueda servir pero que también si te resuena cómo funciono yo y te resuena dónde te puedo acompañar pueden ubicarme por ahí pero también es aprender y me encanta seguir a una persona que maneja este tipo de cosas de todas maneras vas a tener que trabajar las redes sociales pero también tu SEO local que es dónde estoy aquí quien me recomienda mi boca a boca qué hago por ellos realmente y en la construcción de mi práctica es eso ¿cómo se hacía antes cuando no estaban las redes sociales donde vos no tenías que estar boca a boca hablando y dando y hablando y regalando y gratis siento que ni siquiera es regalar es el boca a boca y contenido de valor contenido tal vez muy corto muy pequeño pero que te dé una idea de qué podríamos hacer por ti yo me ubico mucho más aunque soy coach y trabajo como coach también trabajo como psicóloga y como psicoterapeuta y aquí en salud mental hay muchos elementos que pueden servir para romper ese esquema de no voy al psicólogo aunque no vayan conmigo el objetivo es poder acompañar al otro desde una mirada de boca a boca y te digo van llegando de aquellos que voy atendiendo me van remitiendo y algunos me ven por redes y otros no me vieron por redes pero empezamos a generar como ese círculo virtuoso de que puedo acompañarte y que puedo hacer por ti qué es lo que tú necesitas y que mi diferenciación es mi estilo no mi método de trabajar la ansiedad por ejemplo o mi método de porque el método es el método y hay tres cuatro súper confirmadas que funcionan pero la manera en que me ven y cómo vinculo que ahí sea como toda la teoría de qué te resuena un mismo cliente de coaching puede funcionar muy bien con Iliana y conmigo no porque no hay ese report no hay esa química que se necesita y es como comprar zapatos online a veces lo digo yo no puedo comprarlo sin haberlo probado y siento que eso ayuda a la red bueno estamos de acuerdo con eso en que lo que lo que integra es la confianza estamos de acuerdo yo me quedaba en esa en esa frase de el otro de buscarte y y de alguna forma a ver como decirlo hay una necesidad latente yo siempre traigo el ejemplo de que nadie sabía para qué iba a servir un ipod o un iphone antes de conocerlo entonces es como que de repente bueno apareció el chiche el hombre se jugó vio la cuestión y generó lo que generó y hoy estamos todos en eso entonces en este caso y en el caso de la psicología por ejemplo esta es la que yo quería diferenciar entre las personas que creemos o que buscan psicología o que buscan coaching ¿cómo lidiamos con esa parte? porque ¿entendés lo que quiero decir? o sea ¿cómo generamos qué le vendemos a cada uno desde qué lugar? porque esto es importante de cómo generar una diferencia entre una cosa y la otra y cómo respetar por supuesto la profesión que yo la respeto como siempre una profesión de psicólogo y demás no lo soy y hacerlo en la facultad investigar cómo era la cuestión no lo hice pero siempre fue una significativa pendiente pero me refiero a cómo cómo va de hoy para mañana este coach que está transformándose en qué queda con esta combinación de profesiones digo para aprovechar esto no sé si si en este caso Margarita es más bien de mercadeo Margarita de producción de producción de televisión y radio y cosas de ese de mercadeo bueno es interesante porque yo también tengo una visión distinta de publicidad así que puede ser un aporte interesante en la opinión yo siempre las personas que están acá están por algo y tienen la posibilidad de opinar lo que quieren y cuando quieran ¿qué opinan de esa cuestión? de las dos profesiones ¿cómo habrías que ordenar el juego si pudiéramos pensar en algo mágico que dijera bueno ahora en España va a funcionar de esta forma digo que son dos objetivos distintos completamente distintos y son dos necesidades distintas de la persona que no puedo abarcar como psicoterapeuta no puedo acompañarlos en un proceso de un es un proceso de salud mental de algo que me está funcionando mal que me funciona mal en todos mis ámbitos en los cuales tengo una desregulación emocional en los cuales mi sentido de vida no está muy claro he tenido inconvenientes en diferentes ámbitos de mi vida y el objetivo es totalmente distinto tiene que ver con una reestructuración y no importa cuál sea tu corriente puede ser psicoanalítica puede ser cualquiera mientras que en el coaching es un acompañamiento de otro tipo en el cual lo que estamos acompañando es un proceso personal que tiene un objetivo mucho más puntual no tiene que ver con una crisis de salud mental una crisis emocional fuerte una crisis personal tiene que ver con una quiero conseguir este objetivo y hay algo en mí que no lo encuentro y no lo veo que no me permite pasar la barrera y ese es otro tema por lo menos son dos especialidades que se complementan porque yo tú puedes atender por eso muchos psicólogos hemos estudiado coaching porque tú puedes atender a un paciente para tratamiento y trabajar objetivos y entonces el proceso es mucho más acelerado entonces por eso los psicólogos se enriquecen muchísimo con las herramientas del coaching o también yo tengo muchos coaches que tienen su psicoterapeuta y cuando encontramos algo muy fuerte que está en otro nivel automáticamente le digo eso es tema con tu psicólogos ah perfecto Mille sigamos con mi línea y seguimos con la línea y es muy padre puedes diferenciar eso puedes verlo puedes sí absolutamente absolutamente en el momento que yo detecto que hay un tema que tiene que ver con una creencia derivada de un proceso de desarrollo que está afectando y que observo que afecta en varios automáticamente le digo anota este tema y revísalo con tu terapeuta porque es uno de los primeros elementos que pregunto cuando él y si les digo si vamos a empezar un proceso ¿tienes psicólogo? sí sí tengo mi psicoterapeuta ah perfecto entonces yo te voy a dar indicaciones y tú ya lo trabajas en tu espacio en el proceso que llevas y yo aquí sigo y ha sido muy potente con mis coaches que tienen psicólogo porque automáticamente me dice oye ya trabajé allá me acabo de dar cuenta e hice esto perfecto sigamos fíjate si esto es tan cierto Milena que yo no soy psicoterapeuta porque yo soy psicólogo organizacional y y claro pero soy psicólogo y se acercan muchas personas bueno muchas no se han acercado algunas personas y en la primera sesión le digo es que esto no es para mí esto no es para mí yo en lo que superes esta etapa yo te acompaño pero ahorita te recomiendo que vayas a casa de Milena bueno de hecho te recuerdo que te dije esto no es para mí porque yo no tengo tu especialidad pero si identifico inmediatamente inmediatamente pero a la tercera pregunta cuando esto no es para mí la pregunta es quiénes son las personas que se nos acercan y cómo podríamos hacer porque detrás de todo esto que está en esa agenda que yo pasé y demás está en potenciar la profesión en generar mayor demanda en facilitar que los coaches trabajen en que no solamente trabaje el 5% de los coaches que se preparan en ponerle un poco un orden a la cosa entonces cómo se puede lograr esa esa cuestión de que se facilite la comprensión y el camino para que eso suceda o sea vos podés diferenciar lo que lo que el cliente necesita pero la gente sabe o porque generalmente la historia es la gente va al psicólogo cuando tiene un problema y de repente no es un problema los coaches no pueden atender gente en psicólogo pero los psicólogos sí pueden atender gente que se podía resolver por coaching esa es una cuestión que los dejo picando no los psicólogos no nos interesan las personas que quieren coaching porque es un proceso no se trata de que sean las personas que quieren coaching se trata de las personas porque los psicólogos no tienen idea de lo que es el coaching así como los coaches tienen que tener idea de lo que es estoy generando polémica y discusión para entender un poco donde están parados estoy de acuerdo y es un tema en el cual hay un problema de límite como en todo o sea hay un problema de clarificación o sea en el ámbito de los psicólogos no sabes todo el drama que hay de anticoaches y de qué temas si trabajamos y qué temas no trabajamos y el tema no es el tema el problema no es el tópico me interesa saber hablar un poco de eso porque en este espacio hablamos de todo lo que no se habla en otros lados provocamos conversaciones donde la gente puede decir lo que no diría en otros lados y eso me parece te puedo decir que hay una línea clarísima de los psicólogos contra el coaching pero entiendo desde dónde cuando el coach quiere tratar temas de salud mental entonces quiero tratar la ansiedad cuando tiene un TAC una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada que tiene un nivel de activación con la pata que es de pánico y lo quiero trabajar con pensamiento o con palabra y ahí sí hay un tema que nos llegan muchas personas que han pasado por varios y dices tú bueno y ahora cómo desenredo la maraña porque el problema es otro hay una activación fisiológica hay una activación motora y hay un tema cognitivo hay un tema emocional y ahí tengo que desenmarañar lo que hicieron lo que pasó en coaching ahí es donde se da este tipo de conversaciones que son como de muy álgidas con los psicólogos pero es porque queremos entrarle sin herramientas como coach a un tema que no puedo entrar es como querer entrar a la sanación de un cáncer sin que vaya al médico con imposición de manos está bueno eso estaba pensando en lo que decía y lo que nos traía Ileana con respecto entonces los psicólogos Ileana no se dedican a la transformación como es tu propuesta del coaching es así como es lo que hacemos nosotros mira Gerardo los psicólogos por supuesto que la gente cuando sana se transforma pero los psicólogos son profesionales para sanar la salud mental ok ahí está ahí hay una definición los médicos curan los psicólogos sanan la salud mental y los coaches y los coaches acompañan a transformarse los coaches los coaches producen los coaches llevan a la gente a desarrollar su mayor potencial a buscar lo que quieren y por alguna razón no lo consiguen pero su razón no es un trauma su razón no es un trastorno su razón no está descrito ni como neurosis ni como psicosis sino porque tiene una creencia que se le está ahí enraizada y tienes que gestionarla y tienes que mostrársela porque al final yo creo que al principio de cualquier proceso de coaching es es bueno primero tienes que tener claridad en lo que quieres pero luego darte cuenta de dónde estás y a dónde quieres llegar y eso no tiene nada que ver con la salud mental y aparte de que de que yo 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 soy muy 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 piqui con eso porque eso que dijo Milena es muy importante para mí y yo lo entiendo así cuando tú intentas accionar sobre un un asunto que no es tu especialidad puedes puedes ponerlo peor entonces yo lo entiendo así y yo de verdad verdad que yo he tenido muchas personas que he remitido porque digo esto no es para mí y lo veo lo vuelo por ejemplo en las en las organizaciones terapeuta para la empresa se te corta o se me corta a mí se le corta a Milena Milena se te cortó se quedó congelada pero ¿qué fue lo que dijo? a ver creo que ya estoy todavía no estoy ya estoy ok es por eso que los psicólogos en organizaciones los psicólogos organizacionales normalmente para desarrollar el mayor potencial de esas comunidades organizaciones sociedades buscan coach no psicólogos porque es para poder sacar el mayor potencial de las personas y es un ámbito en el cual es el coach donde podemos empezar a trabajar el problema es cuando quitamos ese límite y queremos pasar a la salud mental desde el coaching y nos vamos a otro tipo de áreas que ya empieza a ser más difícil la línea como los coach de vida o los coach nutricionales sin haber estudiado medicina y nutrición por ejemplo también siento que es hay otro de los límites que empieza a tocar ciertos ámbitos donde ha crecido el coaching hay muchísimos médicos y muchísimos nutricionistas que están teniendo dificultades porque llegan personas con algunas alteraciones por a veces este tipo como de diatrogenia sin deseo de hacerlo realmente está bueno tener esta esta conversación porque si hablamos del poder transformacional del coaching tenemos que poder tener claro los límites y las posibilidades como decía Eliana relataba un poco lo que hacemos lo que nos hacemos lo que nos pasa y los desafíos y los momentos que tenemos para ser coach en un momento dado somos coaches aprendices en otro momento dado somos coaches practicantes tranquilos en otro momento somos curiosos en otro momento bueno pasamos por distintos estadios y siempre hay un proceso de crecimiento aún así con una profesión tan en desarrollo con tanta requerimiento me parece que hay gran espacio para ponerle un cacho de orden y ponerle un poco de posibilidad desde una conversación como yo siempre digo simple y concreta para mi definición es acompañar a las personas a abrir posibilidades para ver resultados esa es la definición simple las definiciones de las distintas organizaciones te las puedo poner son todas similares hablan del potencial como dice como dijo recién Diana y bueno y ahí también lo definió desde el punto de vista del acompañamiento qué debería pasar o qué podría cómo se debería poder generar una conversación para que eso que vos dijiste que son las discusiones que hay que tienen los psicólogos y los coaches se pudiera lograr alguna cuestión alguna alguna conversación qué falta para esa conversación Gerardo yo te voy a hacer una reflexión antes de poner a Milena en esa en esa tesitura tan tan excitante te voy a hacer una reflexión Milena porque vos sos la que tiene que llevar la voz cantante y por supuesto a Silvia y a te voy a hacer una reflexión si nosotros en el mundo del coaching no nos ponemos de acuerdo cómo nos podemos poner o sea si tú en tu casa tienes tu casa desordenada cómo te puedes poner de acuerdo con el vecino buenísima definición buenísimo diagnóstico y si los coaches y si los psicólogos no se ponen de acuerdo porque se pelean tampoco cómo se van a poner de acuerdo con nosotros porque como dijo ella algunos nos objetan nos combaten no quieren saber son anti coaches yo digo es un escenario interesante para trabajar esa cuestión me parece que es importante mira yo creo que cada vez que surge algo que te puede tocar tu bolsillo tiene una reacción y de hecho esa expresión de que los psicólogos son anti coaches es un poco generalista porque hay montones de psicólogos que somos coaches entonces no somos anti coaches todo lo contrario vemos la bondad del coaching y la queremos para nosotros y hay una especialidad en el colegio de psicólogos donde manejas organizacional y demás hay un área que es psicología y coaching y está ubicado interesantemente allí a mí me divierte tanto esto porque yo vengo transitando años esta historia del desarrollo de la profesión y alguien me decía yo jamás pensaría eso alguien me decía los coaches los psicólogos no saben qué hacer con los coaches entonces se dedican a hacer coaching o están atendiendo con técnicas de coaching para no perder los clientes o épocas cosas que pasaban en otras épocas o bueno se forman como coaches para poder atajar esa situación o sea hubo como unas distintas etapas y lecturas de las distintas etapas respecto a lo que les pasó bueno hoy ya tienen una carrera de psicología y coaching lo cual bueno no una carrera una especialización y los coaches que están haciendo están incorporando coaching y psicología herramientas de psicología coaching psicológico o sea es como una cosa donde ambos están buscando donde donde hay una quizá me equivoco pero yo digo lo que pienso una desesperación por avanzar por abarcar por hacer todo por laburar no sé lo que pasa no sé si estoy protectando o no pero es la crisis es el cambio es la etapa en la que estamos pero me parece que ahí esto está evolucionando entonces la pregunta es a dónde va a evolucionar con este cambio de mundo que nos decía Laya al principio con esta idea de hacer un cambio consciente hacia dónde queremos que evolucione conscientemente las dos profesiones o la profesión para hacer para vivirle ellas y hacerle bien a nuestras comunidades con ciertos acuerdos eso es un poco sí Gerardo yo pienso yo pienso que que el coaching es una disciplina nueva yo pienso que es una disciplina nueva y yo pienso que todo en la vida todo en la vida tiene un proceso de nacimiento maduración y consolidación y se consolidará se consolidará y está recorriendo su camino y hay grandísimos exponentes en el mundo del coaching que son verdaderas referencias y verdaderas verdaderas potencias intelectuales y pero creo que todo lleva su tiempo y y y además me parece que las diferentes corrientes del coaching se mueven a velocidades distintas la corriente norteamericana está muy introducida en las universidades mientras en Europa y en América bueno yo conozco España no no es así hay asignaturas de coaching y algún posgrado de coaching pero en Estados Unidos hay muchísima oferta de una carrera como coach de cuatro años igualito que psicología médico abogado entonces creo que además dentro de las distintas escuelas de coaching estamos evolucionando a un ritmo diferente si hay alguien que sepa más de esto lo puede decir porque yo digo lo que sé si además exacto y es que además no solamente es el coaching que a veces toca la salud mental sino también por ejemplo lo que les decía nutricionistas que están tocando procesos de alimentación y de cuidado médico coaching deportivo que también entra un poco a lo que es ortopedia y demás o sea no es solamente con el ámbito de la salud también con la salud mental están también el coaching está creciendo en otras áreas y ahí también como puede haber muy buenos que estén preparados en esto también hay otros que por experiencia lo juegan y creo que ahí es donde empieza el coaching a empezar a caer que es por mi experiencia de cómo a mí me fue yo lo replanteo más no con las herramientas que va a requerir el área del coaching que me estoy ubicando y por eso yo siento que también es como la claridad desde dónde qué herramientas y desde desde dónde voy a tomar las herramientas porque las herramientas de psicología para entenderlos hay que jugarles un montón igual que las de medicina y nutrición yo ahí nunca podría entrar porque pues igual que las de ingeniería exacto saber de medicina y saber cómo funciona el metabolismo y el ciclo de Calvin y demás para la respiración y cómo funciona para la alimentación y la oxidación de alimentos no le podría entrar y ahí entra un nutriólogo mucho mejor pero a veces en el coaching por mi experiencia le entro y entonces ahí empezamos a desvirtuar los límites y también nuestro conocimiento y nuestra función como coach que realmente es transformar pero desde y desprestigiamos al coaching además absoluta es el tema es el tema que yo veo que está está complicando cada vez más donde está la palabra que yo uso hay que legitimar la profesión porque si no se desvaloriza y por más que hay grandes movidas y ahora hay una gran movida de apertura y de información y demás y todo lo que hay como para expandir los conocimientos hay algo que no se está mirando me parece a mí y es el orden que podría ponérsele a la cuestión frente a un mundo que cambió esa es un poco la idea Carola si tenés algo que comentar o Nati que llegó Nati viene de la educación y bueno está en la punta del inicio de la carrera y siempre tiene su observador aunque hoy se se ve enganchado nos aporta algunas ideas y bueno y también desde el punto de vista del marketing ¿qué es lo que nos dirían? ¿qué es lo que nos dirían? ¿qué es lo que nos dirían? Margarita la opinión de Margarita es muy buena porque es desde afuera del coaching Margarita ¿estás ahí? si por eso Margarita eres una mega profesional y además super querida y ahora escritora bueno ahí después vamos a hablar porque la idea es cómo se puede cómo podría el escrito el libro que queremos hacer servir influenciar algo has hablado para que haya una herramienta que ayude a esta idea de generar una conversación y una unidad y una comunidad que salve las diferencias en beneficio de lo que sucede esa es la la pregunta Margarita ¿cómo lo ves tú desde afuera? tienes que abrir el micrófono sí aló aló te escuchamos ok sí bueno yo ni soy coach ni soy psicóloga así que pero pero he tenido coach y he tenido psicólogos y las tareas y en realidad son procesos de ayuda pero distintos definitivamente son diferentes el coaching te saca lo mejor bueno es que el psicólogo el psicólogo se está ayudando a tratar este otro tipo de temáticas siento que con el coach a través del coaching hay una posibilidad de que de que de que elimine y ahorita estoy en un proceso similar algunas trabas que tienes para poder hacer algo que es un sueño o una realidad pero este desde el punto de vista o sea yo siento que las dos cosas ayudan dependiendo de cómo en qué posición esté la gente que la necesita yo no sé si por ahí va la la pregunta pero eh sí sí creo que son sí sí siento también que no puedes ponerte a a a a trabajar con una persona o que que necesita en específico coaching como un psicólogo y al revés el coach no necesariamente porque sea psicólogo eso ayuda pero debe trabajar temas de psicología con alguien que está en búsqueda de otra cosa eso es desde desde el punto de vista como afuera desde afuera y desde el punto de vista de cómo poder evolucionar y darle marketing a la profesión qué es lo primero que se te ocurriría bueno hay que lo más importante para hacer marketing es buscar el target donde quiera cuál es tu target es tener claro quién es tu target quién está viviendo el producto o el servicio que quiera entonces eso eso es eso es eso es lo primero tenerlo súper claro ese ese es el tipo de bueno yo quiero vender este perfume de mujer de 18 a 40 años ok este es mi target este venido perfume y dónde la busco en qué lugar están hay 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 trabajos que se hacen con marketing de research de investigación perdón tratando de ubicar dónde es que está esa audiencia ese público o ese posible cliente que necesita eso es lo primero vamos a suponer te interrumpo por lo siguiente vamos a suponer que el mercado todo el mercado es potencial cliente ya no estamos hablando de segmentar de vender yo sino cómo le vendemos a la comunidad de tu país el coaching como una posibilidad de cambio para responder a las necesidades a eso voy esa es la apertura porque yo entiendo digamos lo que vos me decís del marketing y es lo que hoy hoy está de moda viste hoy está de moda todo el marketing de redes y es un objetivo en el que por supuesto hay que ver el mercado la investigación las necesidades del consumidor en fin etcétera etcétera yo trabajé 30 años en publicidad y marketing ahora lo que yo pregunto es en este mundo en cómo está ahora cómo hacemos para generar una esto que hablábamos antes una claridad una comunicación una conciencia como decía como decía Olaya cómo generamos cómo podemos aprovechar que ahora estamos en un cambio consciente y qué es lo que habría que hacer no digo que todos hayan estado al principio con ese video pero básicamente esa es la gran pregunta pero dejo claro pero es que esa es la pregunta esa es la pregunta que todo el mundo se hace cómo le llego es que no tú no puedes separar tú no puedes separar una cosa de la otra hay un tema de educación primero creo yo cómo cómo haces para que la gente hay que educar hay que educar a la gente sí claro ese es tu primer tema es educación para esa educación la puedes hacer de mil maneras y si vas a tener que segmentar y si vas a tener que separar a tu gente porque tú no le puedes vender el mismo mensaje a un chico de 18 años que a una mujer de 60 años porque no lo van a tomar igual las necesidades son diferentes entonces hay que educar y hay que educarse con el este género edad este inclusive como como quien tiene tienes hoy día se habla en Estados Unidos muchísimo de coaching creo que que mucho más que no sé si perdón voy a decir algo que no estoy segura no sé si se habla más de coaching en Estados Unidos que en España no lo sé esa información no la tengo pero pero creo que el término coaching porque eso como viene además de la término ese término viene de los coaches de deporte si mal no me equivoco entonces viene de ahí y en Estados Unidos es una cosa que se entiende muy bien la figura del coach que más yo sí haría una campaña yo haría una campaña de promoción en la que buscaría la semejanza que tiene el coach deportivo este y el coach el coach que te va a ayudar a ti en tu carrera o en otra porque porque la gente entiende el de deporte el de deporte lo entiende muy bien la analogía exactamente o sea es algo que hay que trabajarlo muy bien y todo y siempre depende vuelvo a repetirlo entiendo que creo que es un tema de educación y el tipo de mensaje que transmites dependerá mucho de donde estés en qué país se encuentre y a qué target se lo vas a transmitir gracias humilde opinión no no me encanta la opinión me encanta que todos tenemos una opinión para aportar y abrirnos la visión esto que vos decís abona más la idea de que cada país tiene su necesidad su requerimiento sus desafíos con la profesión y es por eso que en cada país los coaches pueden trabajar diferente y por eso yo creé las comunidades por país y no la basta de la globalización donde creemos que hay una respuesta one size fits all que no es así que no es así y perdona que te diga otra cosa y la otra cosa que funciona también es hablar desde los ejemplos de la gente o sea siempre vas a conseguir algo ay mira ese helado es rico porque yo lo probé porque a mí me gusta me gusta el helado de limón y ya yo lo probé entonces cuando puedes tener la posibilidad de hacer de llevar tu mensaje a través de la gente que ha sido cocheada no sé cómo se dice ayudada por un coach eso ayuda muchísimo a transmitir el mensaje porque lo que lo que nosotros vivimos y lo vivimos positivamente en este momento consigo que la gente transmite mejor el mensaje cuando es la persona a la que se le ha ayudado eso también podría ayudar muchísimo a llevar un mensaje de que es una profesión que puede realmente ayudar a sacar lo mejor de ti correcto te agradezco ese aporte y con todo esto Iliana que como como que podemos agregar en términos de las herramientas porque como decimos las herramientas es se llega a distinta forma y y vuelvo a tu a tu agradecerte que que nos has abierto el diálogo pero que cosas más podemos agregar y como un libro puede servir para transformar esto y unir a los coaches y y generar una una un acercamiento a lo que lo estoy proponiendo ¿no? que no es fácil mira Gerardo este me estás poniendo ahí en una tesitura pero lo primero que voy a hacer es que voy a complementar la idea de Margarita porque me pareció bien interesante porque por un lado Margarita desde su punto de vista de su perspectiva desde su conocimiento nos está invitando a los coaches a especializarnos a acabar con bodas bautizos y comuniones o sea este porque ella está diciendo bueno si tú vas a mandar un mensaje no se lo puedes mandar de 17 a la señora de 60 entonces tú tú te vas a especializar en los de 17 o en la señora de 60 desde el punto de vista del nicho estoy de acuerdo estoy de acuerdo con respecto al nicho de que de que no podemos atender a todos por igual yo sigo hablando desde el punto de vista de que habría que haber un mensaje para cada uno de esos espacios respecto a lo que es el coaching no olvidemos que si nos pusiéramos de acuerdo si nos pusiéramos de acuerdo pudiéramos hacer una campaña institucional dándole valor al coaching pero no nos ponemos de acuerdo porque cada uno quiere tener la razón claro entonces esto es cuestión si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos vamos a revalorizar la disciplina del coaching y vamos a profesionalizarla vamos a entrar a las universidades y vamos a dar coaching coaching como una carrera y una especialización tú puedes ser coaching deportivo puedes ser coaching nutricionista entonces el nutricionista tiene que estudiar toda la parte de nutrición que no estudió en la carrera de coaching vamos a especializarnos y entonces ahí podemos y vamos a mandar un mensaje único y lo que pasa es que todo lleva un tiempo estamos hablando del año 80 estamos en el año 2020 son 40 añitos y además hoy leí un hoy estaba leyendo justo porque venía porque dije me va a leer voy a ver cuántos coaches hay y me leí un informe que sacó la ICF ahorita en el 2020 que no sacaba desde el 2012 lo sacó ahorita en el 2020 y dice que ellos tienen 100.000 coaches registrados colegiados vamos a decir que no es colegiados es asociados y el 60% tiene menos de 3 años de ejercicio entonces no es solo que estamos hablando de una disciplina que tiene 40 años sino que el 60% de las personas colegiadas ingresaron recién hace 3 años entonces no es solo joven el oficio sino también es joven la población o sea la población es la población todavía se está ubicando ¿qué hice? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esto? o sea no está en tu lugar donde dice ¿qué vamos a hacer con el coaching? sino ¿cómo voy a hacer yo para comer con esto que estudié? no sé te voy Gerardo coincido contigo con respecto a eso es una profesión joven no voy a decir que no es una profesión que eventualmente tiene todavía mucho para hacer creo que el punto es ponernos de acuerdo yo solamente quería compartir esta esta pequeña cuestión que a veces lo pongo y que a veces lo ven que es ¿qué hace que las cosas sean como son? a ver si esto es esto es esto que quizá a ver ahí estamos el viejo chiste de Mafalda que yo lo uso hace 10 años o 15 años no sé hace cuántos años ¿no? pero proyectado hacia la pregunta del futuro del coaching que puede ser de las profesiones hacia dónde ustedes creen que se dirige el coaching ¿no? esa pregunta ¿cuántas veces han escuchado sobre reuniones simposios encuentros y eventos hacia adelante por supuesto es una forma de decir todos queremos que vaya hacia adelante entonces se queda perpleja Mafalda adelante es para allá y ahí empezamos a discutir porque el adelante y el observador que somos diferentes cada uno es para cada uno diferente entonces obviamente nuestro adelanto nuestra forma de ver hacia dónde va es uno y la del otro es otro y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo ¿y por qué? porque queremos tener la razón ¿y por qué queremos tener la razón? por el ego por lo que fuera por querer ser los que queremos tener la razón el adelante el adelante no es tu adelante pero es mi adelante entonces dice Mafalda ahora comprendo porque al coaching le cuesta tanto ir hacia adelante y eso es una pequeña conclusión de esto que decía recién Iliana sobre cómo nos ponemos de acuerdo nosotros antes de ir ¿qué falta para entender que por no ponernos de acuerdo la profesión se lesiona cada vez más pero esto no solamente pasa acá pasa en la polarización que es uno de los tantos temas que pusimos al principio en el mundo en la política en todos lados pero bueno este sería el punto que habría que tratar o que habría que manejar como para ver qué observador somos por qué queremos tener razón y cómo juntos podríamos llegar a un acuerdo que nos lleve alguna solución tiro esto como para ir cerrando respecto a cuáles serían las las posibilidades digamos ahora no voy a encontrar lo que quería encontrar porque eventualmente era mostrar la que tiene todas las las similitudes que todos hacemos y decimos lo mismo en la profesión y bueno entonces en función de eso ¿algún comentario? no bueno volvimos a la vaca púrpura ¿no? no me queda claro si todos tenemos que ser vacas púrpuras o cómo conversamos y aceptamos qué para todos pero ahora nos trae la solución Silvia que nos va a dar la solución a todo este dilema y a toda esta conversación gracias Gerardo yo creo que bueno todo lo que hemos podido compartir aquí es bueno es muy interesante y creo que refleja la realidad de lo que pasa en los diferentes países ¿no? o sea sin embargo creo que algo que es importante hay que legitimizar lo que decían la profesión y creo que es el primer paso para después de legitimizar la la profesión del coaching después vamos a poder ser vacas púrpuras porque no es cierto porque de otra manera no tal vez no vamos a ser no vamos a poder ser reconocidos en el mercado ¿no? suele suceder que hoy por hoy muchas personas se dicen coaches porque digamos han generado cierta experiencia en un ámbito pero lo cual no lo voy a criticar ¿no? pero eso es lo que sucede y hay otras personas que se han formado en en el tema de coaching siguiendo metodologías prácticas obras etcétera ¿no? y que bueno tal vez no somos reconocidos en el mercado todavía ¿no? por X o Z razón entonces pienso que es importante legitimizar la la profesión primero en cada país como una carrera que que de profesión que para mí es importante y por otro lado creo que el movimiento que ha generado Gerardo es muy importante en el hecho de que todos estemos ¿no? IAC ICF todas esas organizaciones reconozcan a los coaches y no sean las que únicamente quieran tener la la solución por así decir ¿no? así que ese es mi ese es mi punto de vista ese es lo que yo considero que se debería hacer trabajar en legitimizar la 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 profesión de coaching en cada país así y eso solamente se lo hace con gestión ¿no? gestión y plataformas de charlas de conversaciones de seminarios y lo que estás haciendo aquí ¿no Gerardo? que poco a poco vamos a tener que ir trasladando cada uno de nosotros a nuestros a nuestros a nuestros países y y ahí ampliar la red de lo que pretendemos hacer y eso que tú hablas de de legitimación Silvia que estoy absolutamente de acuerdo contigo también entonces incluye hay que incluir al mundo político que al final es un elemento determinante en cualquier decisión de ese tipo que se hay que venderse ante el mundo político si no definitivamente por eso digo que cuando hay que hacer gestión es hay que hacer gestión más allá de lo que nosotros estamos haciendo ahora ¿no? tal vez gestión con instituciones con organizaciones ampliar nuestra red de conversación hacia otras instancias también para hacer conocer cuáles son cuál es el objetivo del coaching claro y por qué tendría que ser esta legitimada esta práctica ¿no? y me viene me viene a la mente Silvia cuando Gerardo puso el el la secuencia de más faltas que nosotros los que vendemos como coaches es acompañar a las personas a ir hacia adelante unos lo llaman potencial otros y nosotros estamos enredados en el en el en el medio como 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 conglomerado como como grupo pues ¿no? Sí es verdad eso es cierto eso es hasta falta de coherencia exacto sí eso es verdad creo que ese es el 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 gran tema y yo de repente claro por por tener tanto material no llego siempre el material que quisiera compartir pero de todos modos eso que vos decís a mí me llevó a veces me llevó una reflexión sobre el enredo que tenemos nosotros en términos de el viejo el viejo la vieja imagen de qué es lo que nosotros supone que teníamos que hacer ¿no? que es que nosotros clarificamos resolvemos este no sé hacemos cosas que los clientes necesitan y de repente creo que nosotros estamos enredados y creo que el paradigma es el que de alguna forma este a ver si está ahí a ver no sé si está aquí está saliendo pero ahí está entonces eso es un poco la idea ¿no? el cambio de paradigma esta imagen generalmente es al revés la conocemos todos la hemos visto en distintas cuestiones ¿no? donde el coach es el que el que hila yo creo que estamos con tanta cosa en la cabeza con tanta información con tanta complejidad para el coaching que el que está complicado es lo que aprendemos y lo que el cliente necesita es mucho más sencillo de lo que nosotros aprendemos ¿se entiende? lo tiro como para un pensamiento en el que de repente el mundo me parece que está requiriendo por supuesto trascender tomar conciencia y demás pero a la larga en la urgencia en todos esos desafíos es mucho más simple de lo que pensamos el cambio paradigma debería ir a simplificar y hacernos más efectivos en la posibilidad de trabajar con las personas para darles posibilidades que le permitan lograr acciones que le permitan darse cuenta de cosas y transformarse en términos de sus resultados punto y aparte todo el rol que se ocupen los psicólogos los que no están y los que no están pero el coaching debería poder manejarse desde ese lugar desde la simplicidad y bueno este traigo esto porque bueno porque por lo que decía recién este este estábamos ahí en el sitio estábamos en esa en esa cuestión hay muchas más cosas que podría compartir sobre lo que está pasando y sobre por ejemplo qué sé yo esta me encanta también porque esto es hacia dónde cree que se vive el coaching y esto también tiene algo que ver hacia adelante ni idea y ahí hay personas que no lo saben y a dónde vamos es lo que está pasando ahora total es gratis y como es gratis vamos a meternos pero bueno se supone que el de adelante sabe no los que saben son los de atrás y al final nadie lo sabe pero digo muestro estas cosas porque son como 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 imágenes que tienen que ver con la 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 posibilidad de ver el problema desde una simplicidad diferente entonces desde ese lugar es que lo que lo traje y bueno la otra que quería traer era justamente el de la profesión pero ese de alguna forma no está cercano a lo que a lo que tenemos bueno si ay cuanta cosa que hay che como va a ser simple si yo tengo tanta tanta cuestión yo pienso Gerardo si te escucho lo que dice Margarita retomo la idea de Margarita que que mientras todo esto ocurre mientras el 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 coche va madurando mientras las cosas se van poniendo en su lugar lo mejor que uno puede hacer por el coaching y es lo que yo intento es dejar una huella en cada uno de tus clientes estoy de acuerdo que eh y y eso es más que hacer coaching eso es una vocación de servicio que el cliente se quede que el cliente diga tu solución es esto vete con Gerardo que vas a conseguir que lo vas a hacer más fácil probablemente tú lo puedes hacer solo pero si te vas con Gerardo lo vas a hacer más fácil y y yo creo que eso es lo que nos corresponde hasta tanto eh las cosas vayan madurando o por lo menos es lo que me corresponde a mí tú estás en otra etapa de la vida es lo que yo estamos en etapas digamos en las que yo veo la cuestión desde el tema de la posibilidad quería mostrar esto cuando hablamos de cuáles son las grandes definiciones las tres dicen lo mismo estamos viendo que se están unificando porque algunas las actualizan y a la larga estamos todos hablando de lo mismo con diferencias sutiles entonces ¿qué hay detrás de esta idea de que existan? bueno que establecen estándares para distintas comunidades porque una no podría ocuparse de todo pero si leemos yo uso la palabra colaboración e inclusión y uso la palabra posibilidad y uso la palabra resultados pero básicamente el proceso de transformación el proceso de maximizar el potencial el crecimiento y demás es más o menos lo que estamos diciendo todos y cuando entramos a la etapa de los estándares que también tienen tres líneas digamos también son pasos y cosas que tienen que ver con competencias y características que hay que saber que hay que profundizar que no son fáciles pero que también yo por lo menos las simplifico en términos de cuando las agrupo y las simplifico pero básicamente son pasos clarísimos la escucha como primer punto la confianza yo por lo menos tengo la conexión la confianza la comunicación la creación de conciencia y la creación de acción que se resumen en todas en cada una de estas cuestiones con alguna o más con una mayor o menor complejidad por último que pasaría si justamente en la línea en la que estamos termino con este ejemplo cuando vino la pandemia estábamos todos hablando del virus después empezamos a hablar de la vacuna y empezamos a ver que hacía falta una vacuna y que hubiera pasado si nos hubiéramos puesto de acuerdo con esa vacuna pero no nos pusimos de acuerdo juntos hubiéramos hecho mejores resultados pero cada laboratorio quiso ser el primero el dueño de la verdad y por eso pasó un poco todo esto ¿es posible juntarlas? ¿podría haber alguna posibilidad de generar una unidad que nos hubiera permitido salvarnos más? y con ese pensamiento las dejo antes de no antes de escuchar a Nati que algo vas a decir Nati porque te quiero escuchar porque ya ya hablaron las pocas personas que estuvieron y que se tuvo algunas que se tuvieron que ir ¿algo que quieras agregar? comparándolo con la educación y coaching y como las personas la sociedad valora a la educación creo que es difícil que logre ese valor el coaching siento que nosotras las maestras estamos todo el tiempo colaborando y poniendo dejando tratando de dejar nuestra huella como decía Diana pero sentimos que le falta esa valoración por todo lo que hacemos todos los días y siento que lo comparo con el coaching y pasa eso y por más que esté en la universidad que sea una profesión pasa lo mismo con la medicina con los médicos pasa lo mismo con todo lo que queremos ayudar a la sociedad hoy vine como un poco así como viendo lo negativo ¿no? digo es posible porque creo que es posible por eso estoy acá pero hay que verlo creo que tengo que mirarlo de otro lado ¿no? porque profesionalizarlo la educación está profesionalizada la medicina también y no lo valoramos ¿qué es lo importante para la sociedad ahora? ¿no? nosotros no somos importantes ¿qué le importa? ¿no? pensar eso y creo que desde la educación sigo luchando o trabajando por ver cómo hacer para cambiar lo importante ¿no? para la sociedad porque lo veo en los chicos lo veo en los padres lo veo en todo y creo que anoté algunas palabras como confianza responsabilidad buena intención vulnerabilidad y creo que tanto el coaching como la educación colabora para que seamos mejores personas cada día y y hay que haber eso tiene que haber un cambio ese cambio consciente y un cambio de paradigma como nombraban recién porque por más que hagamos porque si digamos si pretendemos hacer con el coaching lo mismo que estamos haciendo con otras profesiones que no que no yo no noto el cambio entonces primero valorar ¿no? valorar lo que o del otro hace creo que primero hay que desde la educación lo que puedo hacer yo es acompañar a los chicos a que aprendan a valorar al otro siento que no lo están haciendo y mostrarles que siempre todo lo que hacemos las maestras o por lo menos las que conozco yo es con buena intención ¿no? que lo vean desde el senado siempre ver lo bueno que quiere hacer el otro por vos ¿no? y agradecer eso bueno creo que desde ahí se va a lograr el cambio no desde los políticos ni desde la institucionalización bueno ese mensaje que nos dejás que es lo que quisiéramos es lo que buscamos es lo que por eso estás acá y por eso está la gente que va llegando en esta semana bastante particular donde hay tanto tanto barullo de cosas y donde estamos todos en modo sobre supervivencia no está fácil ponerse a conversar de estas cosas yo quiero agradecerles por lo que han aportado y me gustaría Eliana si tenés algo para cerrar y quieras cerrar con esta mira yo para cerrar Nati lo primero que te quiero decir es que entiendo entiendo cómo te sientes pero 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 es la visión también tal vez un poco política no hay muchos padres si nos importa la educación si valoramos a los maestros hay países como Finlandia donde la profesión de educador es una profesión de alto standing entonces de verdad que que me provocó abrazarte porque el trabajo que ustedes hacen es el más importante y no se y no se puede todo lo contrario nosotros estamos intentando este introducir el coaching en el modelo educativo porque es tan importante porque allí es donde está la base de todo entonces entiendo cómo te sientes porque sé que corresponde a otros elementos pero pero que sepas que que hay muchos que valoramos que apreciamos y que creemos que sin educación no hay nada y de hecho la frase que escribí para cerrar y la voy a leer es eso no sólo actuamos como somos también somos como actuamos esto hace que aprender sea lo mejor que podemos hacer para llegar a ser mejores y para conseguir ser lo que queremos ser y hablo de aprender de educación no se te oye Gerardo no tienes volumen que si hay algo que privilegiamos que si hay algo que surgió en esa época en la que en la que salió todo este tema de juntos es definitivamente en la agenda que tenemos lo que es la educación esto está puesto en otra imagen que lo tendría que tener pero el foco de todo el 360 es trabajando todo el coaching por la educación y no lo pongo al final porque alguien me dijo porque está al final y está al final porque es la conclusión de todo si no logramos esto no vamos a lograr lo otro pero para mí y vamos a armar un equipo que va a estar orientado solo al tema de desarrollar un modelo básico y sencillo para ir a las organizaciones para ir hacia las escuelas es la educación gracias 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 estamos cerrando a esta gracias Silvia gracias Nati Márgara muchas gracias mi amor Gerardo gracias por invitarme cuando quiera sabes que hablamos del libro si ese es el gran tema para que tenemos para el año que viene es eso es el libro en el que todos vamos a colaborar porque ese es un trabajo también maratónico por ahora vamos llevando esto y cumpliendo mi compromiso con la gente que dio el paso adelante la semana que viene el viernes ya tenemos a la doctora Ana María que va a venir a compartir y que vamos a hablar ahí de otro foco que es el tema de la discapacidad si existe la discapacidad o existen los entornos discapacitantes y lo vamos a hablar con una persona con experiencia con dos personas con experiencia porque yo tengo también mi libreto y la semana que viene seguimos con el tema además orientado a liderazgo gracias un abrazo voy a dejar de grabar hasta acá nos vemos el viernes creo que es el viernes a las 6 no sé si queda el viernes a las 6 detengo la grabación noo noo no